El misterio se ha terminado Lo que se había venido hablando por décadas Y lo que ustedes van a ver Porque también llevaron Animalitos para los Se sabe que esto que llevan aquí Es para los adultos Una sopera de oruba Galilea fue a darle de comer A orula Ella se metió por poder A la religión Sí Dicen que recorre Estas calles Siempre que ha terminado Un proyecto O está cerca De iniciar uno nuevo ¡Suscríbete al canal! Supuesta y alegadamente Galilea suele ir a sus consultas A realizar sus Ya tradicionales Y constantes Limpias de prevención Y hacer sus ofrendas Y rituales Para el éxito O sea Galilea Practica la religión Sí Ella es hija de Ochun Le subieron una toalla Una botella de vino Una jícara Y una sopera De orula Huevo Paloma Y dos gallinas negras Y lo tiene que llevar ella Se le está torciendo la caja Porque las gallinas Deben estar vivas Queriendo Se están cayendo para abajo Limpia Music Anel Coruru ya ni trabaja en ningún lado, la echan de todos lados. Anel Coruru ya ni trabaja en ningún lado, la echan de todos. Anel Coruru no quiere que sepan que ella, pues hasta donde ha llegado, no por su talento, sino porque ha hecho burbuquería. Dicen que le daba hasta 200 mil dólares al mes, al inicio. Dicen que le daba hasta 200 mil dólares al mes, al inicio. Dicen que le daba hasta 200 mil dólares al mes, al inicio.